Y esa es la fuerza, potencia Amigo, deja que se vaya, que se marche de aquí Ya no le pides que vuelva a ser burlado de ti Que no te vea llorando, pues no vale la pena Amigo, sácate esa venda que no te deja ver Tienes que olvidarla pronto, tienes que contener Que jugó con tu corazón, sin importarle nada Que jugó con tu corazón, sin importarle nada Dejala, dejala que se vaya Que se vaya, que se vaya bien lejos Ya verás que podrás olvidarla Y no sufrir más vos, no Dejala, dejala que se vaya Que se vaya, que se vaya bien lejos Ya verás que podrás olvidarla Y no sufrir más por tu amor Amigo, sácate esa venda que no te deja ver Que no te olvidarla pronto, tienes que contener Que jugó con tu corazón, sin importarle nada Que jugó con tu corazón, sin importarle nada Dejala, dejala, dejala que se vaya Que se vaya, que se vaya bien lejos Ya verás que podrás olvidarla Ya verás que podrás olvidarla Y no sufrir más por tu amor No, dejala, dejala que se vaya Que se vaya, que se vaya bien lejos Ya verás que podrás olvidarla Y no sufrir más por tu amor La voz, la voz La voz, la voz La voz